Seguramente te estás preguntando, ¿qué es Paco Ranking? Es una empresa de posicionamiento web que produce resultados reales. Por si no sabes, posicionar una página web es llevarla hasta arriba en los buscadores para términos de búsqueda específicos, como por ejemplo, hotel de gatos, entre otros. ¿Y qué significa para ti estar posicionado hasta arriba en los buscadores de internet? Bueno, significa más exposición para tu negocio, significa un nuevo canal para conseguir nuevos clientes, significa más posicionamiento de marca y mucho más. Hasta ahora, tan solo tenías dos opciones cuando se trataba de posicionar una página web. La opción número uno es hacer todo tú mismo, gastando varias horas al día, semanas, incluso meses de tu valioso tiempo, el que podrías estar usando en cosas mucho más provechosas, y sin mencionar todo el conocimiento técnico que debes tener. La opción número dos es contratar un servicio sobrevalorado. Muchas compañías efectivamente sí saben lo que hacen, pero cobran precios exagerados, y la mayoría de las personas simplemente no pueden acceder a estos servicios, sin importar cuál sea tu negocio en internet, el tráfico web es el ingrediente principal y esencial que necesitas para asegurar el éxito de tu negocio. Piénsalo, puedes tener el mejor producto o servicio, pero si nadie nunca visita tu página web, nunca tendrás éxito. Quieres creerlo o no, esto es un hecho irrefutable para todo el mundo. Por lo tanto, si no te estás enfocando en la mayoría de tu tiempo a generar tráfico web hacia tu página, sinceramente estás haciendo algo injusto para ti y para tu negocio. O quizás estás haciendo algo inteligente y estás externalizando estas tareas. Y si es así, debes felicitarte a ti mismo, porque estás haciendo lo correcto. Porque a nuestro modo de ver las cosas, los dueños de negocio exitosos no gastan su valioso tiempo en hacer manualmente estas tareas. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar y por eso es tu activo más valioso. Si tú eres quien realiza las tareas de SEO y posicionamiento web, estarás limitando el potencial de tu negocio, porque te has atado a tareas que necesitan ser realizadas día por día. Y no podrás idear nuevas estrategias ni evaluar nuevas oportunidades de negocio. O peor aún, no haces nada, ni siquiera externalizas el trabajo para posicionar el sitio web de tu negocio y esperas que te lleguen clientes así nada más. De la nada. En ese caso, te irás quedando atrás de tus competidores, quienes empezarán a quedarse con tu pedazo de la torta. Ahora es tu oportunidad de tomar la delantera y unirte a Pago Ranking. Solo imagina tener un equipo de profesionales del SEO y generación de tráfico web trabajando para ti todas las semanas, mientras que tú dedicas tu tiempo a las tareas estratégicas para hacer crecer tu negocio. ¿No sería genial? Si respondiste que sí, entonces sigue viendo este video y descubre cómo tu negocio está a punto de transformarse. Porque nuestro equipo realizará por ti un trabajo maravilloso. Solo piénsalo. Cuando hagas uso del servicio, podrás tener un sitio web que es promocionado todos los meses de manera continua. Vas a poder dominar los resultados de búsqueda de Google para las palabras claves de tu elección y dirigir visitantes altamente segmentados e interesados hacia tu página web listos para comprar. Tener un equipo de profesionales de SEO y posicionamiento web trabajando para ti sin tener que preocuparte por la administración de empleados. Vas a poder establecerte como un experto en tu nicho de mercado y crearte una base sólida de seguidores. Te vas a poder ahorrar horas y horas de tu preciado tiempo para dedicarlo a otras funciones más importantes de tu negocio o pasar más tiempo con las personas que amas. Tú eliges. En definitiva, verás cómo tu negocio crece mientras tú trabajas menos. No esperes más y comienza ahora mismo.